Mi primera Comic Con fue la del 2013 y en esa ocasión fui de Chun-Li de Street Fighter. Mis juegos favoritos son los de la franquicia de Legend of Zelda. Estoy entre el Twilight Princess y Majora's Mask. Sí, una vez participé en un torneo de Mario Kart, ahí salí segunda. Así que cuando quieran le damos unas carreritas. Al comienzo me costó un poco porque hay mucho hater y mucha envidia, pero con personalidad y consistencia todo se puede. A nivel de profesionalismo no hay nada que envidiarle a otros países. Aquí en Chile hay varios cosplayers y varios que son muy pros. Así que bien por ahí. Que son todas y todos bienvenidos en el mundo del cosplay. Aquí se conoce mucha gente y mucha gente genial. Y que también visiten deportistasmodelo.cl Porque así como les puede interesar lo que yo hago, pueden descubrir en esta página otros deportes y con gente increíble. No se los pierdan. ¡Gracias! Gracias por ver el video.